Pues miren, sigue habiendo espionaje de grupos de intereses creados. Hace poco nos informaron de que todo este grupo que está en contra de la nuestra habían comprado aparatos. Y esto aprovecho para informar, porque puede ser que no sea cierto, pero son capaces de todo. Para sacar información de los celulares. Pero es sacar las memorias de los teléfonos. Sapear su teléfono. Eso, WhatsApp. Son notas, sí, es WhatsApp. WhatsApp. Entonces, que habían comprado un equipo de muchos millones de dólares para intervenir y sacar información. Pero esto con propósitos políticos. Es un grupo opositor a nosotros. No me informaron más. Pero que se reunieron, o sea, porque están decididos a seguir en la senda del golpismo mediático. Entonces, es sacar información para hacer escándalos. Con los medios. O sea, ¿eh? No, nosotros no podemos estar prohibiendo nada de eso. Prohibido prohibir. Sí, 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 es ilegal. Pero se van a sentir perseguidos. Ya ven cómo son de hipócritas. Les gusta tirar la piedra y esconder la mano. Entonces, no. Y el que nada debe, nada teme. Imagínense cuánto tiempo llevamos nosotros siendo espiados. Más que ahora, lo están extendiendo a más personas. El gobierno del presidente Peña se espiaba, se grababa a dirigentes. Pues ahora, los mismos que se quejaban de que los espiaban son los que están llevando a cabo toda esa labor. Lo digo porque, como nosotros tenemos mucha gente que nos informa, millones de ciudadanos. Nos van a seguir haciendo llegar información. Los choferes de los fifís, los chefs, compañeros meseros, todos están ayudando y nos mandan información.